¿Qué tal? Bienvenidos. Ya sabe, empezamos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Le reitero lo que le digo casi cada fin de semana. Este es un programa no de opinión. Este contra el que hacemos entre semana, contrariamente es de el género periodístico de entrevista. Ustedes le preguntan a Ricardo Alemán, Ricardo Alemán le responde. Y aquí tengo las preguntas que cachamos durante la semana. Las dos primeras es Sam Ferrer y Juan Carlos González Pacheco. Las vamos a desahogar en una sola. Ya las está usted viendo en su pantalla. Son prácticamente pues una misma idea. Dice Sam Ferrer. Hola, Ricardo. ¿Qué podríamos hacer para evitar que el presidente y su comitiva metan las manos en el INE? Y Juan Carlos González Pacheco dice, señor Alemán, usted ha comentado que la única manera de sacar a este presidente Palacio es mediante las elecciones intermedias del 2021. ¿Será posible contar con un INE autónomo imparcial para ese momento? Dos muy buenas preguntas. Tienen razón en la duda que plantean. Efectivamente va a ser muy difícil que de aquí a julio del 2021 el INE se mantenga alejado de la tentación autoritaria de López Obrador. Pero precisamente porque hay muchas posibilidades de que lo colonice al INE el gobierno de López, tenemos que salir a la calle, tenemos que gritar, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que participar en todos los foros que haya y sea posible para exigirle a través de redes, a través de donde sea posible al presidente, a su partido y a toda la claque de ratas de este gobierno que no se meta. Si no, tienen razón, no vamos a llegar con INE a la elección del 2021. Lobito Agrio, ya hay niños muertos gracias a la política perversa e indolente de López Obrador en el tema de la salud. ¿Es viable juzgarlo por la muerte de esos mexicanos? Claro que sí es viable juzgarlo, pero tendríamos que acudir a una instancia internacional. Acuérdese usted que el Congreso mexicano, que la Corte, que la Comisión de Derechos Humanos están tomados, fueron colonizados, cooptados por López. Entonces ahora tenemos que ir a instancias internacionales y denunciar un crimen de lesa humanidad contra López Obrador. Si es posible, existen los elementos, existen pues todos los antecedentes, existe todo lo necesario para acusar a un presidente criminal como López Obrador. Carivagón, ya lo está viendo usted en su pantalla, señor Ricardo Alemán. ¿Usted cree posible que el presidente renuncie debido al fracaso de su gobierno? Claro que no va a renunciar, Carivagón. Nunca va a renunciar, es también parte de esta lucha que están haciendo muchos mexicanos. Pero me parece que a pesar de que sabemos que no va a renunciar, no debemos claudicar en la exigencia. Tenemos que hacer que nuestra voz, que la exigencia de renuncia de López Obrador, llegue más allá de las fronteras. Primero que llegue a todo México, que todos los mexicanos se enteren, que todos sepan que hay muchos mexicanos que queremos que se vaya. Luego que esa voz llegue también al extranjero. Y va a ver cómo, cuando en el extranjero empiezan a darse cuenta de la realidad que hay en México, las cosas van a cambiar. Vámonos con la siguiente. Carlos González dice, ya lo está viendo usted, ¿cuándo cree usted que México pierde el grado de inversión por parte de Moody's? Mire, si vemos dos años seguidos, dos años consecutivos de recesión, es decir, de cero crecimiento económico, las calificadoras ya, literalmente, van a decir, ese país es chatarro y adiós. ¿Sí? La verdad es que no podemos seguir como estamos. Alguien tiene que hacerle ver y entender al loco López, que tiene que modificar tanta tontería que está haciendo. Hay algunos especialistas que dicen que todavía es tiempo de rescatar a México si López deja su soberbia y su estupidez. Yo creo que no lo va a hacer, no lo va a dejar, pero pues vamos a intentarlo. Vámonos a la siguiente. Juan García Mister Alemán, ¿usted cree que México puede estar en ese punto de ebullición así tipo al movimiento estudiantil del 68 contra AMLO? Yo veo que la sociedad empieza a mostrar síntomas de odio y repudio contra él. Sí, mire, es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo de mucha labor, mucha dedicación de espacios como este para que la gente empiece a reaccionar. Además, López nos está dando una gran posibilidad de acelerar o de catalizar el enojo de la sociedad con tanta tontería y tanta estupidez que dice todos los días. Él mismo por la boca va a morir, es decir, por estar de bocón. Dicen que le dedica cuatro horas diarias a preparar la mañanera. Usted dígame, si no es una estupidez, bueno, pues va a terminar él mismo por morir. Y para eso están las universidades, para eso son estos espacios del pensamiento universal en donde la gente empieza a reaccionar para echar afuera a estos malos gobiernos. La siguiente, Sergio, HP. En la Guardia Nacional se ha convertido en este 2020 en el doble presupuesto del año pasado. Mire, no tengo a la mano los datos específicos, pero lo que sí es cierto es que se ha duplicado lo que existía en el caso del Ejército. Es decir, ahora sigue existiendo el Ejército con los mismos efectivos y está además la Guardia Nacional. Entonces, sí hay un presupuesto adicional, es decir, un gasto adicional que no nos sirve de nada porque la Guardia Nacional no está haciendo trabajo para detener a los criminales, para perseguirlos, etcétera. La Guardia Nacional ha sido otros trabajos. Muy bien, vámonos a la siguiente. Carlos G., señor Alemán. ¿En dónde quedó el neoliberalismo en la Ciudad de México cuando la disque izquierda ha gobernado por más de 20 años y se han comportado más neoliberales que el mismo Salinas? Mire, esa es una gran farsa de López Obrador, eso del neoliberalismo. Es una gran cortina de humo. Efectivamente, desde hace más de casi 30 años, desde julio de 1997, la Ciudad de México es gobernada disque por la izquierda, pero no hay tal izquierda. No son de izquierda ni Cuauhtémoc Cárdenas, ni lo fue el propio López Obrador, ni lo fue Rosario Robles. Seamos serios. Esa es una gran farsa que inventó el propio López Obrador como otra de sus cortinas de humo que ya sabemos que no sirven de nada. Job Lara. Don Ricardo, ¿quién debería de legislar para que no llegue otro demente o querer gobernar el país no tenga el poder de violar las instituciones y la Constitución? Tiene toda la razón. Se requiere legislar. Pero ¿quién lo va a hacer en un momento como este en donde todos se inclinan, le ponen incienso a López? Ahorita es imposible. Ahorita es el tiempo de la sociedad. Es el tiempo en donde los ciudadanos tenemos que estar empujando, tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos y gritando para evitar que este sátrapa que está en el palacio, pues acabe con el país. Ya cuando haya pluralidad real en el Congreso, cuando los equilibrios se hayan restituido, entonces tenemos que exigir una legislación que evite desde la llegada de gente como este loco. ¿No le parece? Bueno, vámonos a la siguiente. Xochitl Ortiz, señor alemán. ¿Tan sabía usted que nos están cobrando intereses de 2.6% a los que hicimos un préstamo en la pensión de adultos por orden de AMLO y además nos metieron al buro de crédito? No me diga si es una barbaridad, no lo sabía. Pero bueno, déjeme repetir la información. Están cobrando un interés del 2.6% a los que hicieron un préstamo o solicitaron un préstamo de la pensión de adultos mayores por orden de AMLO. Es un robo, es un tipo nefasto, ya sabe que había dicho que no iban a poner impuestos, le vale madre todo, no responde ni respeta nada. Entonces, ¿qué podemos esperar de López Obrador? Lo peor. Estamos peor que en los peores momentos de muchos años en la historia, muchas temporadas y épocas en la historia de México. Por eso la pregunta ayer, en la columna de ayer, viernes, ¿las mujeres van a seguir votando por López Obrador a pesar de que las traicionó a todas? A la última, vámonos, Saúl Aguilar, ya lo está viendo usted ahí en su pantalla, Saúl Aguilar. Señor Ricardo Alman, AMLO, así con minúsculas, dice haber salido del PRI, también con minúsculas y todo su gabinete, pero ¿será cierto que el PRI no se crea ni se destruye y solo se convirtió en primor? Mire, antes déjeme decirle que es cierto, esta definición que usted hace de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es la definición clásica del significado de energía. Y el PRI, por supuesto, que sí se puede destruir, es un partido político, pero el problema no es el partido. El partido es solamente un, pues, un eslogan. El problema son las personas, ¿sí? Ahí está usted mismo, lo está poniendo muy clarito. Los expriistas hoy son morenistas. Y por supuesto que existe esta cosa aberrante que se llama primor, primorena. Son lo mismo. Pero el problema no es las siglas, el problema son las personas. Si usted no está de acuerdo con el PRI o con el PAN o con el PRD o con Morena, el problema no son eso. El problema son las personas que están detrás y que operan a los partidos y que usan a los partidos como parapeto. A mí me parece que ese es el problema. Por eso, en democracias desarrolladas ya no se vota por partidos, sino por personas. El partido es solamente un vehículo, un instrumento para acceder al poder. Pero la propuesta la hacen las personas. Por eso yo les decía en la elección de 2018, el mejor candidato es Mitt. Mitt trabajó con panistas y PRIistas. Pero Mitt en realidad no es ni militante ni del PAN ni del PRI ni de ningún partido. A lo mejor está afiliado por razones técnicas. Tenía que afiliarse en algún partido. Pero era el mejor candidato. Ese es el tema. Ya se acabó. Bueno, recuerda, pregúntale a Ricardo Alemante. Responde, un espacio para estar con ustedes los fines de semana. Adiós.